Oigan y bueno, ahora si continuando con más, como saben Google no está dispuesto a dejar que otras grandes tecnologías como lo son Apple o Microsoft se queden con el mercado y bueno, es por eso que decidieron presentar su nueva tableta llamada la famosísima Nexus 9 la cual vean esto, se venderá entre unos 399 y 599 dólares que vienen siendo unos 6700 pesos y 10 mil pesos aproximadamente y bueno, es la tableta que competirá obviamente directamente con la famosísima iPad Air de la empresa de la manzana y esperen eso no es todo, junto con esta nueva tableta Google también presentó la versión más reciente de su smartphone Nexus con una pantalla de casi chequen estos 6 pulgadas superando obviamente la de 5.5 pulgadas del famosísimo iPhone 6 Plus que acaba de salir de la empresa de la manzana y bueno, otra cosa es que estos dos nuevos dispositivos Nexus, vean esto emplearán una nueva versión del sistema operativo Android de Google el cual se llamará Lollipop o paleta de caramelo ya saben que les gusta ponerle nombres a los de Google, siempre cosas dulces y bueno, ahí les va la otra Google también presentó este nuevo producto llamado Nexus Player el cual puede transmitir videos y música en la televisión y que bueno, busca competir obviamente con otros dispositivos similares al Apple TV y bueno, finalmente los precios para el teléfono Nexus 6 empezarán, tomen nota eh en los 649 dólares que vienen siendo unos 11 mil pesos sin un contrato y bueno, también ofrecerán obviamente descuentos con las empresas telefónicas como por ejemplo allá en Estados Unidos AT&T, Verizon, Sprint y T-Mobile a cambio de contratos por dos años por cierto, las órdenes de compra anticipadas se aceptarán a partir de este próximo viernes o sea, ya mañana y ambos dispositivos estarán ya a la venta a partir del 3 de noviembre ¿Qué tal, eh? ¿Qué tal? Síguete a nuestro canal de YouTube para que siempre estés informado de las últimas noticias de México y el mundo Empieza ahora mismo, dándole clic a estos videos Cadena 30, la televisión más abierta que nunca